Bueno, pues el tema es mi ex vende mi pack por venganza y es a lo que vino Alan, que pues hay unas fotos suyas que en algún momento compartió con Daniela, su ex novia, con la cual duró dos años, se intercambiaron fotos íntimas entre ellos dos, cuando ellos disuelven la relación, cuando terminan, deciden aparentemente borrar las fotos, al menos creo que Alan sí lo hizo, pero Daniela no lo hizo. Ahora, todavía tiene algunas fotos en su celular, pero su celular no tiene código, no tiene ninguna contraseña que impida a alguien poder tomarlo e inclusive ver el contenido de su aparato, de su celular. Ella dice que no fue quien subió las fotos. David obviamente se enamora de una persona que pues con la que no tiene ninguna relación, excepto un chat y unas fotos, ¿no? Y que coincide que van al mismo trabajo y demás y empieza inclusive a notar ciertas actitudes por parte de Alan que pues ni siquiera pueden ser realidad, ¿correcto? Magdalena duda que su hijo pueda o no ser homosexual, lo único que quiere es que si lo es, pues que se lo diga a ella primero que nada y bueno, no pasa absolutamente nada. Ahora, dice Daniela que no, ¿sabe si sí o si no? Que a mí me parece... O sea, yo no tendría por qué, ni siquiera tengo como que las ganas de destruirlo ni nada, ni a él ni a nadie. Pues según Alan sí, porque quedaste resentida, y dice Magdalena también que quedaste resentida, pero bueno. Mucho, mucho, sí. Y después, a ver, y después, eso de la desembrujada y que una bruja te va a decir que alguien pudo haber hecho gay, fíjate, por medio de brujería. Hazme el favor, digo, ya de verdad sí hay que aclarar este punto, Raúl, porque pareciera broma, pero es algo bien importante y bien delicado, ¿no? Magdalena, ¿otra vez? Gracias. Claro, para la señora Magdalena y para toda la gente que nos ve, es, fíjate, aquí el tema de la homosexualidad se está viendo como algo negativo, como algo que discrimina. Claro. Publico, hago esto, le hago la broma para, pero ¿por qué lo hago en una aplicación para homosexuales? Así es. Porque todavía acá seguimos pensando que la homosexualidad es algo malo, es algo negativo, es algo que tengo que ocultar, porque ojo, sale del clóset quien así decides hacerlo. Claro, es su propia voluntad. Hay muchos hombres, y ya lo habíamos platicado antes, muchos hombres, los denominados HSH, hombres que tienen sexo con hombres y que no necesariamente se asumen como homosexuales, ¿no? Entonces tenemos que entender que la orientación sexual no es un gusto, no es algo que alguien me quite y alguien me ponga, no es una enfermedad. Así es. Nosotros, las personas, nos enamoramos de personas, no nos enamoramos de genitales. Y son seres humanos, igual que cualquiera de nosotros, y es como si los homosexuales dijeran, ay, fuchi, no te me acerques, eres heterosexual, ¿no? Por Dios, o sea, ya vamos quitándonos ese velo que nos impide ver muchas cosas que son tan sencillas, tan simples y tan humanas, señoras y señores, ¿no? La verdad, son, hay principios universales, creo yo, que deben de tomarse muy en cuenta. Respeto, amor, tolerancia. Y hay que tener más empatía, ¿cierto? Bueno, Axel, ¿qué onda contigo? ¿Le vienes a proponer matrimonio a Daniel? Ay, no sería peligroso. No, no sé. No, Rosalía, vengo a dar la cara y a disculparme con todos porque... Yo fui quien subió las fotos de Alan. ¿Tú subiste las fotos de Alan? ¿Y cómo llegaron a tus manos? Una vez que salí con Daniela, la verdad es que yo, yo... Daniela, es que todo empezó porque tú no lo olvidas. No te hagas ni para atrás, por favor. Tú aún no lo olvidas, Daniela. Ese día que salimos a comer, que se puso el baño, yo comí tus cantantes. ¡Ven aquí, ven 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 aquí, tranquilo, Alan. Te das cuenta lo que me está aquí, vamos. Vengo a disculparme. No, 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 te das cuenta lo que me está aquí. Vengo a disculparme. No, por favor. Déjeme, déjeme. Por favor, tranquilo. Es que no fue... Te voy a ver... A ver, Alan, 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 tranquilízate, por favor. ¿Yo? Sí, porque tú eres la culpable. ¿Para qué culpable yo? Ay, Dios mío. A ver, señores, Alan, por favor, trata de tranquilizarte, por favor, porque si el señor viene a darte la cara, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer... ¿Para qué dé la cara? ¿Perdón? Sí, sí, ya. De mucho, porque cuando menos ya sabes que no fue Daniela, y sí sabes quién fue, y ya se encuentra un culpable. O sea, ya encontramos un culpable o un responsable por favor, te pido. No, no, mejor voy al... ¿Qué hago? Voy al consejo. ¿Cómo me aseguro de que Alan...? Voy a ir al consejo mientras me aseguro, producción y seguridad, de que Alan no vaya a dar ningún paso de ahí. Y, por supuesto, Axel tampoco se va a despegar de su lugar. Y pongamos como que bajemos un poquito los ánimos aquí en el foro.